¡Muy buenas compañeras y compañeros de los videojuegos! Bienvenidos al canal de Rey Camelón y bienvenidos a Windbound Un nuevo juego de supervivencia que me ha llamado bastante la atención Porque es de una compañía indie, como la mayoría de los juegos que yo subo al canal Una compañía pequeñita, pero que tiene un toque gráfico y una forma de contar la historia bastante interesante Yo no he jugado nada, así que va a ser todo de cero, ¿no? Voy a descubrirlo de cero, sí que he visto algunas imágenes y algunas cositas Pero bueno, vamos a darle a jugar No tengo nada... Supervivencia... A ver, para los jugadores que quieran experiencia Windbound completa Pues por supuesto, yo quiero la experiencia completa Vamos a darle a supervivencia y a ver quién nos cuenta este juego Five Life Studio Pues nada, ya os digo, una compañía indie bastante pequeñita Y es un juego que gráficamente me ha llamado la atención No es que tenga unos gráficos realistas ni que sean la leche Pero gráficamente parece mucho a Zelda Y bueno, me ha llamado la atención Es un juego que me imagino que está en alfa Como todos estos puntos y vamos a ver con la historia Aquí nos dicen Estamos en un barquichuel Vamos a ver con una baza al interno Y parece que me estoy ahogando ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Un calabar gigante parecía, ¿no? ¡No te rindas, muchacha! estoy andando encima del agua y hay una especie de portal al fondo y hay una excusa para mover la cámara vale, es un tutorial en el que nos dice que... a ver si me doble para moverte no me dicen nada, voy para adentro os digo que... no he visto, esto todo es nuevo para mi he visto alguna cosita pero algún cachito de un gameplay no más de 5 minutos y es un juego que... le tenía echado el ojo y ahora que ha salido mientras yo estaba de vacaciones de hecho, vamos a probarlo a ver que tal capítulo 1 la isla perdida las islas perdidas vale, parece que nosotros somos esta muchacha de aquí vale con la de cogemos hierba gruesa esta hierba gruesa y fibrosa sorprende por su resistencia y al tejer aprenderás a volar vale, no sé que me dice nueva receta cuerda vale, una de las cosas que tiene de curioso este juego es que las recetas las vamos aprendiendo según nos encontramos nuevos nuevos ítems o sea, por ejemplo, yo la estoy cogiendo la hierba gruesa esta y he aprendido recetas a ver lo que no sé es como voy al menú vale, aquí estas son las que tenemos y con ellas podemos hacer vale pues he hecho una cuerda con dos hierbas he hecho una cuerda de momento esto es lo único que hay pero bueno, vamos a ir avanzando la isla es bastante grande por lo que parece hay piedras cogemos una piedra las piedras son muy abundantes y versátiles y... no sé si está pensando me está marcando que las piedras así que las voy a ir cogiendo imagino que aprenderé recetas o... al principio ahí me marca otra piedra así que vamos a cogerla con el botón derecho del ratón vale, andamos como del lado así en sigilo con el izquierdo hacemos un ataque que es lo mismo que que cuando cortan las hierbas vale, o sea, esta islita no está comunicada me tengo que tirar el agua la estamina la estamina el amarillo se lo fuma, eh que pasa si le da se la estamina no puedo cogerla vale, ya he recuperado pero he perdido ahí un poquito parece, no? vale, cogemos una piedra cogemos todas las piedras que encontremos mira, ahí vemos algo tipo comida una pequeña fruta comestible mejor consumirla poco después de cosecharla comela para recuperar tu vigor aunque las vallas siguen madurando en el arbusto vale una valla lo que veo es que solo tenemos vida y estamina entonces... el tema de comer no se como irá no se si me bajará la vida o... vale yo me estoy poniendo piedras si me dan piedra yo cojo piedra estoy viendo una especie de huesos el hambre reduce el vigor máximo con el paso del tiempo vale, ya he visto ahí que ha bajado el vigor consume comida para recuperarlo si pierdes todo el vigor por el hambre empezarás a morir de inanición pulsa 3 para consumir rápidamente la comida que llevas encima vale vale y hay comida, mira, aquí parece que hay un nido vale nueva receta, pala de hueso vale, pero no tengo huesos no sé si que a ver o sea por ahí hay animales pero son muy grandes, no? aquí hay algo estoy seguro que es comida también bueno, pero hay que verlo para recuperar un poco de salud y... recuperar un poco el hambre pulsa ahí para abrir el menú inventario de fabricación vale necesito huesa y cresta de carnivestia vale, eh, ni de coña para esto necesito cuerda y hoja de palma y cuerda... bueno, me estoy haciendo otra sin querer pero bueno una pasada vale, por aquí hay piedras vale el árbol no se puede hacer nada con él parece que no se puede... coger madera que es eso? a ver si lo cazo que es muy mono, eh? me da mucha pena cazarlo eh, bueno pendo no coger madera no 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 Pues yo lo puedo coger, sí Aceptar, suaves y ligeras plumas están perfectamente adaptadas para surcar el aire A este bicho no le voy a pegar porque tiene un tamaño que yo creo que me va a pegar dos tortazos Y qué susto, me ha dado que se movía Creo que ha venido por mí Y yo voy con el cuchillico de mano este Pero antes me pareció ver otro más pequeño que había ido corriendo por aquí A ver si lo veo, ¿eh? Y ahí sí, 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 parece más pequeño, ¿no? Uy, este se lo ha trinchado Pero como trepa, tú Párate, amigo Vaya a venir el papa No, no, el papa ¿Qué viene? Sí ¿Dónde se ha venido el pequeño, eh? Porque tiene más de un golpe Está con el papa, ¿eh? Está con el papa, ¿eh? Está con el papa, ¿eh? Sí, 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 viene por mí Está con el papa, podrá using el papa ¿Qué viene una flecha o algo? No, 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 no usele flechas o algo No, no, no No, no, no No, 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 no Me has saltado el cuchillo Fijación en combate. Pulsa para fijar el anco donde el enemigo va a ser gana. ¿Que no me entran? No fastidies. Vale. Vale. Voy a ir para ahí porque aquí parece que no hay mucho más que ver, ¿no? Me he cargado un jabato pequeño, me he cargado un pájaro raro, un conejo raro. Tengo cuatro millones de piedras encima. Pues el inventario es solo esto, ¿eh? Supongo que haciendo esto añade siete espacios, pero necesito hoja de palma. Y la hoja de palma no tengo ni idea de... A ver. Anda, mira. Me voy a hacer esto. Ay, brajo. Vale. ¡Suscríbete al canal! Hay un objeto. Mira qué tattoos más chulos también. Parece que no lo coge, pero sí. Mira, mira. Creía que iba a salir un báculo así, pero es un remo. Vale, y parece que me está diciendo que vaya hacia ahí, ¿no? Un remo misterioso y ornamentado, aunque antiguo está en perfectas condiciones y a veces vibra en tu mano como si algo residiera en su interior. Vale, y esto... Pulsa ahí para abrir el menú inventario y fabricación. Bueno, luego selecciono la página de parte del bote con él. Vale, podemos hacer un bote. Eligen una canoa. A ver. Pulso I. Luego él. Bueno, necesito dos cuerdas para hacer un bote. Bueno, claro, pero... Vale, entonces me está diciendo, hay que ver... Uy, 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 ahí hay algo dormido. Mira, aquí hay una cuerda, pero ¿qué hago? ¿Tiro entonces algo? Suelto esto, por ejemplo. Bajo una cuerda y hago otra Ahora me voy al agua Aquí por ejemplo Vale, luego el bote ponía que le podía Hacer cosas, pero no sé cómo Mira un pecesito Vale Aquí parece que mucho no hay Pero bueno, vamos a ver Una concha marina Sale un nap de luz y se me mete ahí a la de collar La cazadora atrapa su presa Que me está dejando un poco filipado el juego Llave Nautilus 1 de 3 Esta concha bellamente decorada resuena con un misterioso poder Es una reliquia arcana de una época pasada Se puede aprender mucho Vale Se ha venido aquí a por esto Y ya está, ya no hay más que rascar aquí No, nada, nada, nada Bajar, vamos a bajar Uy, que me caigo Bueno, no me he quitado casi vida Por un momento había pensado que era peor Pues, amiguetes De momento esto es lo que hay Lo que tengo entendido es que el juego Es bastante puñetero Porque solo tenemos un poquito espacio en el inventario Entonces tenemos que tener muy claro que llevamos y que no Y aparte, si morimos, pierdes todo Entonces, tienes que... Bueno, que tener muy claras tus preferencias Y... Necesito hojas de palma, eso que no Que no sé cómo se consigue Supongo que habrá alguna isla que... Más allá, que tenga palmeras o alguna cosa Y tendré que ir rebando para poder tener más huecos en el inventario Porque ahora... Estamos buscando... Mira, hay islas muy grandes Pero... Esto ya lo veremos en el futuro Porque el vídeo... Bueno, como presentación yo creo que está interesante Es un juego que veremos a ver, ¿no? De momento no hemos podido crear demasiadas cosas Pero bueno, hemos creado una canoa Se puede craftear Tiene esos pequeños toques de supervivencia Vamos a comer una de estas Porque ya el hambre va bajando Y... Nada Lo dicho, amigos Espero que os haya gustado este nuevo vídeo Este nuevo juego Que... Si os parece interesante como a mí Pues tendremos más capítulos en el canal Y... Nada Gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla Un saludito Y nos vemos en la próxima... Mira cómo se pone ahí Bye, amigos Adiós 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 Adiós